hola muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal que se llama mi rinconcito feliz bueno pues el día de hoy voy a hacer dos cosas ok recuerden de suscribirse de comentarse compartir y de dar me gusta para que lleguemos a nuevos hogares lo que voy a hacer ahora va a hacer voy a estar abriendo esta cajita que mande mande comprar a mi madrina perla de perlas suculentas una plantita que se llama orejas de mickey mouse o la algo de mickey mouse entonces este la vamos a estar abriendo a ver qué es qué es lo que nos llegó a ver cómo llegó también ok y pues también lo que vamos a hacer el día de hoy que está bajando la calor pues vamos a tener vamos a barrer aquí vamos a cortar unas ramas y pues a ver qué más hacemos ahorita ok pero lo que quiero abrir es esta cajita como les digo le mande comprar a mi madrina perla de perlas suculentas y pues vamos está bien caliente aquí ahorita yo estoy a su y su de ahorita vamos a ver cómo nos lleva esto está bien caliente aquí ahorita yo estoy a su y su de ahorita como les digo vamos a ver ojalá que se logren estas plantitas porque con esta calor yo creo que muchas hemos perdido plantitas una que porque las riegas y otra que porque no las riegas el caso que no ok entonces aquí me mandó unos unos esquejitos de una extra distancia a pequeñita mínima miren aquí está ok aquí me mandó la esta que les digo pero pues a ver ojalá que si pegue la que les compre les digo ahorita con esta calor la verdad es que yo pienso que todas las que estamos viviendo en este calor extremo estamos iguales con nuestras plantitas que nadie queremos salir para afuera oh miren me mando un agave variegado vamos a ponerlo a que se hidrate para poderlo plantar ay ay la verdad un esqueje de una huerni ay gracias madrina perla gracias como les digo aquí está miren la esta de la lo casia de de esta mickey mugs híjole como les digo está bien caliente ahorita que estoy a su y su les digo me voy a poner a barrer hacer unos cortes aquí de unas ramas y esto pues las vamos a poner a a que saquen raíz ojalá que si peguen bueno pues entonces es todo esto es eso que les quería enseñar así de que madrina perla es hora en hora que empiece un poquito el invierno que bajen las temperaturas para ahí poderle mandar algo en agradecimiento ok entonces gracias por el envío gracias por haberme mandado mi mi de esta de mickey mouse salud casi de mickey mouse no se como se llama pero se que algo de mickey mouse ok no les miento ando a su y su y recuerden de compartir de comentar de suscribirse para que lleguemos a más hogares bueno a las que les gusten las plantas verdad entonces pues ahorita les voy a dar un recorrido aquí de como esta ahorita mi jardín para que miren que no nomas les enseño cuando estaba bonito claro ahorita esta bonito pero pues me le hace falta he perdido muchas plantas y el calor que sigue así de que pues les voy a enseñar ahorita ok miren estas hermosuras son acuáticas esta las traje del río esa es la otra vez que fuimos al río las traje del río y ahí las tengo en agua miren ahí van mis estos que plantel otra vez calarios ya calarios ahí van lo que quieren y no quieren miren aquella echa una hojita y se le muere una así de que ahí va esa se está muriendo esa también ahí esa se me murió aquella lo bueno que tengo mucho bananito de ese aquí miren el collar de rubí lo perdí esas tres garritas estaban llenas esta tenía esta gallinita estaba forradita de lagrimitas de de perlas ay miren no les miento ahí está se cocen con el calor está horrible esta la perdí y solo me quedaron esos retoños estas begonias se murieron mis agonios esos eran los kiwis se murieron aquí era otra begonia se murió aquí estaba un un jade y se murió así luce ahorita mis orejitas de suec este era el arbolito más grande que tenía y miren se perdió ay lo voy a dejar para ahora que venga el invierno pues a ver que que saquen raíz porque ahorita por más que los ponga en tierra seca no más no miren no les mienta ahí está este otro miren todo pachichi no sé esas perdí ahí las perdí entonces miren aquí tengo esas dos joyas esas dos miren no sé cómo se llamen pero las tengo aquí bajo sombra y también están bien feas espero que en el invierno les vaya mejor las que tengo dos que dos sí dos que me había mandado mi madrina tres dos las tengo todavía pero las tengo adentro en mi sala esta también miren esta gigante la perdí también se pudrió del tallo muchas pérdidas ahorita en tiempo de calor aquí también perdí esa perdí esta miren cómo se ponen negras miren aquí está una echeveria pálida de las que de una que me mandó mi madrina perla que yo creo que me mandó las que me mandó hace ratito estaban yo creo que como esta como esta miren y de esa de la mamá saqué esas dos esas tres echeverias pálidas yo creo que esta le falta sol para que no se estire pero tengo miedo de que se queme bueno vamos a dejar ahorita aquí al ratito la paso a su lugar miren 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 ahí también perdí varias mis calancho es fantástico ahí están que se alargaron mucho creo que porque van a sacar flor y se van a morir pero antes creo que hoy ahí está Annie que dejan muchos bebés y pues ahí están estas son mis coronas de cristo que tengo ahí también perdí varias no 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 les digo que ahorita tiempo de calor no me gusta ah miren aquí tengo otra cheveria pálida que es hija ahorita les voy a mostrar la grandota aquí tengo estos agaboides que también ahí están creo que se ponen más bonitos en tiempo de frío que ahorita bueno lo que es aquí en mi clima aquí en que hemos llegado 108 por eso que les digo y eso que las riego bien tarde cuando las riego se mueren porque tienen mucha agua se mueren porque no tienen agua casi casi es que no yo creo que voy a empezar a coleccionar cactus de diferentes también miren y miren tía jessica aquí está de este es del que le voy a mandar uno pero espéreme un poquito que baje la calor porque no quiero que se vaya a coser como cuando le mandé a mi madrina perla le mandé uno de estos miren variegado pero le mandé la mata grande y le llegó bien cosido así de que madrina perla le debo uno de estos ok pero miren ya ahí van ok mis garritas de oso miren se habían puesto bien bonitas pero ahorita como les digo con este calor no más no miren miren así como les digo no nomás les estoy mostrando lo bonito también lo que he perdido como están con el calor de esos calanchoes perdí dos de otra variedad la cebolla de la abundancia de este jade variegado también perdí tres plantitas aquí tengo esta croma variegada esta que era como la calanchoes variegado este mira casi no lo se lo estoy perdiendo también no sé porque está está mojado pero no sé que tengas es que lo voy a revisar este es rayito de sol rosita mexicano y amarillo ahí le voy a mandar uno pero espérenme que baje poquita la calor ok miren como como está el rosario de bolitas ahí tengo otro esta también se han perdido como tres amor de un rato este que tengo aquí esta tradescantia no sé si es igual a la que me madro madrina el sed un tokyo ahí lo tengo allá lo tengo miren esa no como se llama pero tiempo de frío se pone tan hermosa ahorita en tiempo de calor así está toda fea los calanchoes allá los tengo ay no 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 perdidas perdidas por eso es que mejor me gusta el invierno de aquí miren se acuerdan que tenía todo ese colgado pues todo eso tuve que quitarlo porque se estaban quemando bien feo miren ese como la tengo miren mis malvas tostadas se cosieron mis aeonios igual miren como están todos estos clavos miren están miren 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 y eso que están resguardados ustedes del solazazo miren 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 lo bueno que de esos tenía muchos y ahorita como les digo voy ese se podrió también esa travescantia la cambié hasta acá porque esta begoña la perdí también o sea con la calor perdida total y ahorita como les digo voy a regar todo esto todo el patio aquí hasta allá para barrer todo esto para las hojas secas que hay ahí abajo del árbol eso es lo que le vamos a poner también al árbol porque no se miran las plantitas hay aquellas plantas que tengo esta es otra miren otra travescantia chiquita rayito de no el rocío este que tengo aquí miren super super feas ya esta bonita aquí miren esta se coció totalmente así es de aquí voy a quitar esas cabecitas que sobreviven para poner las las ok los guajes se quemaron con el sol miren aquí están un calanchoe otro calanchoe oh miren madrina perla aquí está la echeveria pálida este la mamá miren qué grandota está está hermosa y tiene montón de hijitos abajo hay como mira tiene como unos diez y esta de aquí no sé si sea la flor o sean más hijitos así así está miren esta es la nieve de montaña que le llaman ya que de semilla madrina perla tía tía jessica les voy a mandar para que tengan esta hermosa planta y luego aquí les voy a mostrar mis guayabas miren mis guayabas si las miren miren si vieran qué rico huele aquí abajo aquí abajo del guayabo a pura guayaba rica wow no hombre ahorita miren no les miento que no había salido miren para abajo fuera y miren ahí hay guayabas tiradas como allá en el rancho en los tallejones en el río varias guayabitas miren oh my goodness ya aquí me aguantan para una conserva si las miran miren 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 qué chulada diría junior miren 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 ahí están las guayabotas allá miren 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 aquí aquí allí allá miren y tiradas también aquí en el suelo miren 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 y que lo puedo y va a dar más el año que viene ahí están las guayabotas las guayabotas miren qué chulada dice dijera junior el de cazadores del oeste ok ahí está y pues no está tan grande mi guayabito pero pues ahí va así es miren así está el guayabo los nopales todavía hay nopales ahí así es como se está viendo ya ahorita miren acá miren otro ángulo como les digo ahorita voy a empezar a regar para barrer la calor está fea miren se acuerdan que ahí tenía tres bien bonitas bien grandes pues dos de ellas se murieron esta miren también qué fea se me han puesto y ahorita en el invierno agarran un color tan hermoso que espero y sobrevivan a lo que nos falta de calor bueno pues ni modo así está ok quería grabarles el antes y el después ya cuando esté bien barrido todo esto ok y también vamos a reciclar esa esa hielerita le vamos a poner nueva tierra y le vamos a poner otras plantitas es un bote de cloro es agua la voy a tirar como les digo pues así está ok para que vean que no todo es bonito como les digo estas calores no nos dejan hacer nada acá afuera súper caliente súper caliente miren esta también en la tarde le vine a cortar en la mañana todo esto que se está podriendo algunas aquí tengo que arrancar todas esas hojas que están tapando hasta el nivel de allá todo esto alrededor ahorita mi esposo me va a ayudar aquí tengo un carrito reciclado de marqueta un puerquito que me regaló una amiga chayo un orégano los bananitos allá están los delfines pero esa es la mamá travescantia cebrina esta travescantia que es verde pero pues miren también como está no 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 esta otra travescantia esta es peludita y esta con el sol agarra un color bien morado morado pero ahora no la dejé allá bueno es todo por el video de ahorita incluso miren acá tuve que traer mi carretilla porque perdí varias de las que había puesto ahí porque allá donde la tenía aunque le daba sol hasta las 12 del día pero donde estaba igual aparte miren aquí perdí todo lo que eran mis estas malvas o novios que me llaman esta tenía una mata bien bonita bien grande se coció esta la acabo de comprar este es el sedum aurora que lo andaba buscando y no lo encontraba esa era la mostera deliciosa se tostó está extrema la calor aquí en becker así es como los de paya como les digo luego les estaré mostrando el después ok porque vamos a empezar a limpiar ahorita aquí voy a empezar a regar todo esto para llevarme la basura de aquí para allá ok eso también era un helecho y se murió todo esto vamos a limpiar ahorita como les digo ok entonces los dejo con esta imagen y recuerden de comentar no de suscribirse de comentar de compartir y para que lleguemos a nuevos hogares a nuevas mamás plantiles y nos vemos en un próximo video ok adiós hola buenos días familia mamás plantiles papás plantiles bueno pues aquí nomás para hacer el final del video solo para ponerles el después de cómo quedó de limpia millardo ok aquí miren les voy a enseñar ok ahí está limpio 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 todo aquí limpiecito ok todo todo aquí limpiecito nos quedó ok entonces aquí todo aquí está una de mis mosteras deliciosas que espero que las otras se recuperen aquí barridito barridito aquí todo todo ahí listo listo barrido 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 miren aquí tengo mis plantas de tamarindo ok ok así 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 me gusta a mí estoy estoy viendo que este calanchuelo va a tener que podar porque lo estoy viendo aquí que está negro lo cual quiere decir que se pudrió el tallo y antes de perderlo lo voy a cortar bueno a esta también miren le quité toda la florecita porque con la flor se hace bien fea y yo se la estaba alzando que para alzar semillas pero no ya se la quité ok bueno pues así como les limpiecita mi yarda de tanta hoja ahí está se los mostré ayer como estaba lleno de basura todo feo ok aquí mira también ahí está barredito miren ahora sí para que miren más de mis guayabas ahí está guayabas guayabas ahí están mis ricas guayabas ahorita me hice un licuado para mí para mi esposo con guayabitas aquí recién cortadas las que les dije que estaban en el suelo también las junté les quité la semilla y me hice un licuado para mí para mi esposo ok bueno pues así está así nos quedó barridito barridito ahí tengo basura que voy a juntar para el martes toda esa fue la basura que salió ahorita de que mi esposo pudo el árbol mira qué diferencia ¿verdad? mucha mucha la diferencia bien barridito bien limpiecito bien redondiado el árbol con sus plantitas ahí bien coqueto como ven listo para colgarle otras travescantias como la que mandó mi madrina perla ok así 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 de coqueto está este árbol así mero ok bueno pues nomás eso quería hacer grabarles el después de cómo quedó de limpia miren ahí todo eso todo eso ahí bien un barridito así nos quedó de aquí para allá ok así mira ok bueno y pues con esta imagen los dejo y no se olviden de suscribirse de compartir de comentar para que lleguemos a nuevos hogares y para que lleguemos a nuevos mamás plantiles y papás plantiles y con esta imagen los dejo y nos vemos en un próximo video ok bye que tengan lindo día bye